La primera mitad del 2023 ha estado repleta de grandes juegos, pero todo parece indicar que aún nos esperan muchos títulos en lo que queda del año. Por este motivo, iniciamos nuestro contenido con este top 10 de juegos más anticipados de lo que queda del 2023. Para hacer este top, nos basamos en juegos con fecha de estreno confirmada para este año, enfocándonos en su nivel de calidad, impacto y hype. Y por supuesto, esta lista está completamente basada en nuestra opinión. Si ves algún juego que hayamos omitido, por favor no dudes en colocarlo en los comentarios. ¡Comencemos! Puesto 10. Pikmin 4. Fecha de estreno, 21 de julio. Nintendo sacaba un par de juegos increíbles este año, coronados por supuesto por The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pero otro que viene con un montón de hype es Pikmin 4. La saga para los amantes del manejo de recursos regresa después de casi 10 años, con los elementos que ya conocemos, pero también con mecánicas renovadas que prometen mucho. Algunas que nos emocionan son la oportunidad de crear a tu propio personaje, explorar el mundo de manera distinta, las incursiones nocturnas y por supuesto tener la compañía de O-Chin el perro espacial. Este es el estreno más próximo de nuestra lista, así que no lo dejen pasar cuando salga la próxima semana. Puesto 9. Avatar Frontiers of Pandora. Fecha de estreno, 7 de diciembre. Pasamos del juego más próximo al más lejano. Y así como está bajo en el calendario, también tenemos que admitir que está un poco bajo nuestras expectativas. La idea de crear una historia original entre la primera y segunda película es algo que nos emociona, al igual que poder crear a tu propio navi y explorar nuevas áreas de Pandora. Y por supuesto, el mundo se ve hermoso en gráficos de última generación. Pero hay algunos red flags que hay que tener en cuenta. ¿Primera persona en un juego como este? ¿Ubisoft haciendo un nuevo mundo abierto? De lo único que podemos estar seguros es que nunca se debe dudar del poder de Avatar. Puesto 8. Lies of Pi. Fecha de estreno, 19 de septiembre. Nuestros deseos fueron escuchados. Mis ojos no me mienten y esto definitivamente es Bloodborne 2. ¿No? Pero en vez de ser un cazador, ¿eres Pinocho? Los desarrolladores de Round 8 Studio han creado uno de los mejores homenajes a la obra maestra de From Software. Aprovechando una historia conocida pero dándole un giro siniestro y con una onda steampunk, estamos en un juego muy interesante. Con mecánicas muy conocidas y eres un fanático de los Soul Snack. ¿Sigues en estar convencido? ¿Por qué no pruebas el demo que ya se encuentra disponible en PS5, Xbox XS y PC? Estoy mentalmente preparado para lo mucho que voy a odiarme a mí mismo por amar este juego. Puesto 7. Armored Core 6. Fires of Rubicon. Fecha de estreno, 25 de agosto. ¿Se imaginan un Soul Snack con robots gigantes personalizables en una alimentación futurista y llena de acción? Hablando de From Software, este estudio nunca descansa y vuelve a sus raíces sale de su zona de confort con este juego que sale en un mes. Para muchos, el simple hecho de ser From Software ya les garantiza un lugar en esta lista, pero este juego tiene muchos elementos interesantes. Cumplir la fantasía de customizar y controlar tu propio mec y usarlo en batallas titánicas a gran escala es algo que suena increíble. Un mille shooter en tercera persona con la firma de dificultad de estos desarrolladores es algo que no queríamos dejar pasar. Puesto 6. Alan Wake 2. Fecha de estreno, 17 de octubre. Aquí en el canal recién descubrimos hace unos años el juegazo que es Alan Wake y no podríamos estar más emocionados por la secuela. Remedy está en una increíble racha y después de Control vuelve a una de sus franquicias estelares, una de las que no teníamos nuevas entregas hace 13 años. Migrando de un juego de aventura y misterio a uno de horror y supervivencia, Alan Wake 2 tiene la perfecta mezcla de intriga y sustos y con la edición de Saga como personaje jugable, uno puede elegir libremente el estilo y tono que le quiere dar a la historia. Es un juego que va a tener que sorprender si quiere resaltar en uno de los meses más competitivos del año. Puesto 5. Super Mario Bros. Wonder. Fecha de estreno, 20 de octubre. El juego más recientemente anunciado en esta lista, Wonder vuelve al clásico Mario 2D que amamos. Después de varios ports y remasters de juegos pasados, nos encontramos frente a una nueva aventura y por el trailer inicial parece que tendrá la originalidad y creatividad que esperaríamos de un gran exclusivo de Nintendo. Un nuevo juego de Mario siempre es noticia. Solo esperamos que este sea uno de los que nos dejan con una gran sonrisa con cada nivel. El 20 de octubre es un día con alta competencia. Hablaremos de eso un poco más adelante, por lo que Super Mario Bros. Wonder va a necesitar cautivar a todo su público de la mejor manera posible. Puesto 4. Mortal Kombat 1. Fecha de estreno, 19 de septiembre. Esta franquicia es una favorita de la casa, y después de la impresionante trilogía que fueron los últimos juegos, estamos ansiosos por más. El dios del fuego Liu Kang crea un nuevo universo, donde todo es posible y la campaña parece tener muchas sorpresas. Además, con nuevas mecánicas como los peleadores cameo, trayendo un poco del sabor clásico de los juegos pasados a la modernidad, es la perfecta mezcla entre frescura y nostalgia. Los fatalities se ven mejor que nunca y el gameplay se siente mucho más fluido. Como dijo Ed Boon, el creador de la saga, quiere personajes que todos conozcan, pero en una historia completamente nueva. No lo podríamos describir mejor. Puesto 3. Assassin's Creed Mirage. Fecha de estreno, 12 de octubre. Aquí en el canal tratamos de aprovechar algunos de los descuentos pandémicos para jugar varias entregas de Assassin's Creed que teníamos pendiente, y nos volvimos a enamorar de la franquicia. Ahora, esta nueva aventura promete. Después de cambiar la fórmula un par de veces, volvemos al ACI clásico, con un gameplay lleno de nostalgia y una historia mucho más centrada y personal. Nos da unas vibras increíbles al primer juego, a recordar cuando recorríamos las calles de Jerusalén siendo asesinos sigilosos con Altair, pero ahora en los zapatos de Basin y en la Bagdad del siglo IX. Les pedimos a todos los Isu que esta entrega no nos decepcione y nos mantenga ansiosos para todo lo que va a venir después en el futuro, porque son un montón de entregas más. Puesto 2. Marvel's Spider-Man 2. Fecha de estreno, 20 de octubre. ¿Se acuerdan hace un rato cuando dijimos que había otro gran título que salía a esta fecha? Pues, como dijimos, alta competencia. El 2018 fue un gran año, y uno de sus mejores highlights fue esta joyita hecha por Insomniac Games de nuestro amigable vecino el hombre araña. Con una de las mejores historias del género y con un gameplay que no solo te ponía los zapatos del superhéroe, sino también del hombre detrás de la máscara, Marvel's Spider-Man nos voló la cabeza, y ahora su secuela piensa volverlo a hacer. Con la inclusión de Miles como personaje recurrente y la narrativa del simbiote, podemos estar ante otro bombazo en los videojuegos de superhéroes. Para terminar de coronar el añazo que el personaje está teniendo en todos los medios posibles. Estamos listos para pasar 50 horas balanceándonos por todo Manhattan, incluyendo la nueva edición de Queens. Antes de pasar a nuestro primer gran puesto, no queremos dejar pasar algunas menciones honrosas más. Baldur's Gate 3. Fecha de estreno, 6 de septiembre. Otra franquicia que regresa con fuerza este año y ya está en Early Access. Super Mario RPG. Fecha de estreno, 17 de noviembre. Nintendo sigue sacándole el juego a ediciones pasadas de sus juegos y dándonos más razones para seguir cobrando precio completo por este remake. Classic Nintendo. La masacre de Texas. Fecha de estreno, 18 de agosto. Para los fans de los juegos multiplayer de supervivencia asimétricos y basado en la franquicia icónica llega esta entrega donde los jugadores deberán sobrevivir y escapar de la granja Codwin mientras son perseguidos por la familia Sawyer. EA Sports. FC24. Fecha de estreno, 29 de septiembre. FIFA. Que descanses en paz. FC24 es el juego de fútbol rebrandeado y parece que tendrá muchas sorpresas en su lanzamiento más importante en años. Puesto 1. Starfield. Fecha de estreno, 6 de septiembre. Nos costó colocar mucho a Spider-Man en la segunda posición, pero si hablamos de un juego que este año está generando hype a lo loco, ese es Starfield. El primer concepto original de Bethesda en más de una década, respaldado por un mejorado motográfico y promocionado como el primer gran exclusivo de Xbox, este juego de aventuras en el espacio promete y mucho. De todas formas, estamos tomándonos cada nuevo anuncio con pinzas ya que no queremos que vuelva a pasar otro fiasco como el lanzamiento de Cyberpunk 2077 o Fallout 76, también de Bethesda, hace unos años. Solo queremos un excelente juego y Bethesda tiene la experiencia necesaria para hacer que Starfield valga cada hora de gameplay. No podemos esperar a crear nuestro nuevo personaje, a customizar nuestra nave espacial y a tener miles de momentos increíbles al descubrir nuevos planetas y resolver los misterios de la galaxia. Y ahí queda nuestra lista. Si te gustó nuestro contenido no dudes en suscribirte al canal donde estaremos sacando videos de manera regular, más rankings, reviews y mucho más. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.